Música Me dicen en el compás Los que no saben lo que me ha pasado Y me ven mucho en cualquiera Que digan lo que digan Que ya no me hace merda Me llaman en el copá Como si es que antes se pierde el honor Y no piensan que el que mata Su rabia entre la copa Tiene su razón Que tal que no importa ella Que viva como yo vivo Metido siempre en el boricho En esa esquina Que dejado de ser tan linda Por su olvido Que tal que no importa ella Que viva como yo vivo María Udecañi de recuerdos Noche y día Día y noche Por su vida que es mi amor ¡Gracias! 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 Gracias.